¿Alguna vez se han preguntado qué relación existe entre el descubrimiento de América, los musulmanes, los judíos, y que seamos un país racista en el que los indígenas tienen menos acceso al desarrollo y sean los más pobres? Seguramente no. Pero hay una relación directa que explica por qué hoy, 528 años después de que los españoles llegaron a América, somos un país racista en el que los indígenas parecen valer menos que los no indígenas. Partamos de que el racismo no solo es el chiste, el apodo o los comentarios a escondidas para burlarse de los indígenas, que por supuesto también son manifestaciones de esa misma actitud, pues es bastante común que para decirle a alguien necio o agresivo le digan no seas indio, o que a la quesalteca especial le digan indita solo por el dibujo que tiene en la etiqueta. El racismo, tal y como se aplica en Guatemala, es algo más profundo y estructural, que tiene que ver con cómo el Estado se organiza para atender a su población y a quienes otorgan más beneficios. Un ejemplo de esto lo encontramos en uno de los temas más importantes para definir el futuro de la sociedad, la educación de los más jóvenes. Analicemos el caso de Totonicapán. Ahí, según el último censo, el 98% de la población se autocalifica como maya. En ese departamento solo pueden estudiar diversificado el 7% de los jóvenes en edad de hacerlo, o sea, solo 7 de cada 100. Lo que quiere decir que 93 de cada 100 jóvenes de Totonicapán no tienen ni tendrán la oportunidad de desarrollarse adecuadamente, pues no pueden estudiar. Ahora, comparemos a Totonicapán con el departamento de Guatemala, donde solo el 13% de la población se considera indígena. En este departamento pueden estudiar diversificado el 46% de los jóvenes en edad de hacerlo, que ya es un número muy malo, pues quiere decir que ni siquiera la mitad puede estudiar ese nivel educativo tan importante. Pero es incomparable, por supuesto, con el 7% de Totonicapán. Y ni hablar de la capital, donde pueden estudiar diversificado el 90% de los jóvenes en edad de hacerlo. Esta lógica racista en el acceso a la educación no es algo que pasa solo en Totonicapán, pues los otros departamentos con menos cobertura educativa son Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz, todos mayoritariamente indígenas. Pero, ¿qué diferencia a los jóvenes de Totonicapán, de Quiché, de Huehué o de Alta Verapaz con los del departamento de Guatemala o de la capital? Nada. Todos somos iguales, pero lamentablemente se nos trata como diferentes. Porque así fue diseñado el estado guatemalteco y así ha venido funcionando desde incluso antes de existir, o sea cuando éramos una colonia española. Los invito a recordar cuando estudiábamos primaria y teníamos que aprender sobre el descubrimiento de América. Los que tienen mi edad y un poco menos se recordarán de las láminas que uno compraba en las librerías y la figura icónica del descubrimiento. Es la misma que uno encuentra ahora cuando busca en internet. ¿Qué vemos en esa imagen? Siempre nos presentan a un Cristóbal Colombian vestido, con ropas elegantes y con actitud altiva, tomando control de las tierras que descubría en nombre de los reyes de España. ¿Y cómo nos muestran a los indígenas? Como los mal vestidos, los medios salvajes, los que doblan la rodilla, los que entregan ofrendas, los que se agachan o asumen una posición de obediencia y los que parecen ser menos importantes que los españoles. Esa imagen icónica del descubrimiento no solo la vimos nosotros, la vieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tantas otras generaciones que crecieron con esa como la referencia de lo que ocurrió aquel 12 de octubre de 1492. Y antes, debido a que la fotografía se inventó hasta mediados de 1800, fueron esas pinturas encargadas por los españoles, o sea, por los victoriosos, las que contaban la verdad de lo ocurrido con el descubrimiento, que no era más que su versión de los hechos. Esta idea de superioridad retratada en las pinturas fue reforzada con todo tipo de argumentaciones que los primeros españoles plasmaron en distintos documentos y que, desgraciadamente, permanecen hasta nuestros días. Según nos cuenta el historiador guatemalteco Severo Martínez Peláez, desde esas primeras interacciones los españoles señalaban que el indio era aragán, conformista y borracho, dándose aires de superioridad y considerando a los otros como inferiores. Algo que, según las investigaciones de Martalena Cazau-Sarzú, es posible identificar también entre los criollos y los ladinos que vivían en la Capitanía General de Guatemala, ella nos cuenta cómo, en cartas del Cabildo de Santiago de Guatemala, dirigidas al emperador de España, Carlos V, por parte de cinco de los encomenderos más ricos de la región, se le señalaba al indígena de ser conformista por naturaleza, razón por la cual no debía tener derechos. «Como no están hechos para el trabajo y en esta tierra vienen a holgar, les hagan trabajar, que, como son pobres, contentanse con poco y échanse a dormir y no quieren más», decían esos guatemaltecos criollos. Estos prejuicios que marcaron las primeras décadas después del descubrimiento fueron la base para organizarlo todo en América. La forma en que se distribuiría a los pueblos, los criollos en la parte central y los indígenas en las periferias y en calidades sirvientes. Y la forma en que se distribuirían también las responsabilidades, los criollos como jefes o patrones y los indígenas como sirvientes o esclavos. Los españoles pusieron en práctica la pigmentocracia, que no es otra cosa que juzgar a las personas por su color de piel y con base en ello tomar decisiones políticas como la estratificación de la colonia española en América, gracias a lo cual se ubicaban a los españoles y a los criollos con su piel blanca en la parte alta de la estructura y a los indígenas con la piel más oscura en la parte baja. Pero ¿de dónde venía este prejuicio y qué tienen que ver los musulmanes y los judíos en todo esto? Para entenderlo, hay que comprender que cuando Cristóbal Colón y los primeros descubridores llegaron a América, no venían solos. Los acompañaba una cosmovisión, es decir, una forma de ver el mundo y de comprenderlo. Y en España y en Europa prevalecía esa, con una lógica de definir a las personas y a las sociedades por su color de piel, marcando diferencias entre quienes eran blancos y entre quienes no lo era. Un pensamiento que además estaba impregnado de motivaciones religiosas, con las que se buscaba marcar una diferencia de superioridad, por supuesto, entre los cristianos católicos y los árabes y los judíos. Esto sucedía porque justamente en 1492 los españoles recuperaron su territorio en la península ibérica, que desde el año 711 había permanecido bajo dominación de los árabes musulmanes que lo habían conquistado gracias a una invasión que vino desde el norte de África hacía mucho tiempo. En total fueron más de 700 los años en que España permaneció bajo el dominio de los árabes y se llamaba Al-Andaluz. En ese mismo 1492 los españoles también expulsaron a los judíos que vivían en su territorio y que habían encontrado en esos siete siglos de dominación árabe la tranquilidad que no habían tenido antes y que no tendrían después por la misma razón, ser perseguidos por el cristianismo. Es decir, había una mezcla de pigmentocracia con discriminación religiosa. Para tomar sus decisiones los españoles se basaban en la fisonomía de las personas, es decir, en su color de piel. Para ello crearon los estatutos de limpieza de sangre. Por medio de ellos se hacía una distinción entre los cristianos y los musulmanes y judíos que tenían un color de piel más oscuro, negándoles a estos últimos la posibilidad de trabajar y de vivir sin ser perseguidos. De hecho, era una costumbre entre los nobles españoles levantarse las mangas de la camisa para mostrar su piel blanca y las venas, lo que según ellos demostraba que provenían de familias hispanas puras y que no se habían mezclado con personas de color oscuro. Este es el origen de aquella mentira medio leyenda de que la nobleza tenía sangre azul. Esa diferencia por el color de piel la ha permanecido en el imaginario social de muchas maneras, tales como en danzas tradicionales o hasta en la gastronomía, donde a este platillo se le ha denominado por siglos moros y cristianos. Adivinen quiénes eran los moros y quiénes eran los cristianos. Y piensen en ello cuando escuchen a alguien decir que algo sí está cristiano o no está cristiano para decir que está en buen estado o está en mal estado. Como decía antes, ese modelo de pensamiento basado en la pigmentocracia y que consideraba como buenos a los blancos, españoles y cristianos y como malos a los no blancos, no españoles y no cristianos, se subió a la niña, la Pinta y la Santa María en 1492 y se trasladó desde España hasta América. Y se puso en práctica en los territorios recientemente descubiertos a lo largo de los años por venir que abarcarían la etapa de la conquista y de la colonia, periodos en los que la discriminación y el racismo no fueron solo de palabra, sino que implicaron el aniquilamiento y la eliminación por la fuerza de numerosas poblaciones en América. Las ideas racistas sembradas a lo largo de esos 328 años de dominación española continuaron también después de la independencia de Guatemala cuando los criollos se quedaron con el poder. Y continuaron presentes también durante la dictadura de Rafael Carrera y la revolución liberal de 1871 cuando Justo Rufino Barrios, representante del pensamiento de las élites de aquel entonces, las puso en práctica al arrebatarle sus tierras a los indígenas y al considerarlos como menos valiosos que los extranjeros. Después, durante los 22 años del gobierno de Manuel Estrada Cabrera y los 14 de Jorge Ubico, ambos una prolongación de los liberales que tomaron el poder a través de Justo Rufino Barrios en 1871, las cosas siguieron iguales. Ubico de hecho promulgó una ley contra la vagancia que no era más que un mecanismo por medio del cual se consideraba que los indígenas que no tenían trabajo o que no tenían tierra eran vagos y se les obligaba a trabajar para los terratenientes. Y después de Jorge Ubico, salvo el periodo de la revolución del 44 al 54, las cosas siguieron iguales, un sistema basado en la discriminación y el racismo haciendo de menos a los indígenas. En 1960, cuatro años después de que Estados Unidos financiara y promoviera el golpe de estado contra Jacobo Arbenz, inició la guerra interna. Y a que no saben quiénes fueron los que más sufrieron, los indígenas. Más de 250 mil personas fueron asesinadas y más de 50 mil permanecen todavía desaparecidas. La mayoría de todas ellas fueron indígenas. 626 aldeas de indígenas, la mayoría, fueron arrasadas como producto de la política represiva del estado guatemalteco aplicada por los gobiernos militares. A tanto llegaron que ya dos juzgados en dos momentos diferentes han concluido que en Guatemala sí hubo genocidio. En este caso, en contra del pueblo Ixil de Quiché, lo que quiere decir que había una intencionalidad del estado de eliminar a ese grupo étnico, pues consideraba que apoyaba a la guerrilla. Como puede verse, la población indígena en nuestro país ha sufrido desde tiempos inmemoriales. Hoy, en pleno 2020, siguen siendo los más excluidos y sin oportunidad, a pesar de que son como mínimo el 43% de la población. Un número que sería mucho mayor si no fuera porque reconocerse a sí mismos como indígenas requiere de mucho valor en este sistema que te excluye y te ofrece menos oportunidades solo por ser precisamente indígena. Los guatemaltecos deberíamos de tomarnos muy en serio este tema, tal y como está sucediendo en Estados Unidos con los afroamericanos. Debemos comprender que nuestra multiculturalidad, que contar con 24 idiomas y con tanta diversidad cultural es una riqueza que pocos países tienen. Terminar con el racismo y la discriminación es indispensable para salir adelante. Seguir haciendo de menos a casi la mitad de la población es injusto y nos hará seguir siendo pobres. Considerar a los indígenas como útiles solo para hacer anuncios publicitarios o documentales que atraigan al turismo, pero negarles las oportunidades de desarrollo es una hipocresía de la que nos deberíamos de sentir muy avergonzados. Y al contrario, brindarle acceso a la educación, a la seguridad alimentaria, a la salud y a las oportunidades de trabajo a todos los guatemaltecos, sin importar su origen étnico, hará que seamos una mejor sociedad. Trabajemos por terminar con el racismo y la discriminación. Todos somos iguales y merecemos el mismo trato.